Hola mis bombones, como están? Aprovechando voy a hacer también este video Este video se lo voy a dedicar a mi querida Y me quedé así Es que no se, si no, ya, pero bueno, ahí vamos Mira, en Facebook ella es uñas Nye Samy Y en Youtube es Samy Nye SVA Esa es mi gran amiga secreta, que me la como, que me la extraño, que me la muerdo, que le hago de todo Ella siempre está pendiente de mí, siempre manda mensajes, siempre me sube los ánimos, siempre hace de todo Mira, es una mujer encantadora, es como que se la conociera de toda la vida Yo le mando aquí muchas bendiciones a ella, a su familia Muchos besos, es que me la como así a pedacitos La quiero mucho, bueno, ella lo sabe Y desde aquí darle las gracias por el apoyo y todo lo que ella me ha brindado hasta ahora Y doy su nombre porque como quien dice el que no la teme Este, ya sabrá si se deja influenciar o no se deja influenciar por la gente Porque ya se lo dije ya, que la van a influenciar, pero bueno Porque aquí nadie está contento, pero bueno Bueno, a raíz de esto, estoy haciendo este vídeo Porque después voy a hacer otro vídeo Enseñándoles a todos ustedes Mis adquisiciones Que yo he hecho Porque por medio de ella Ella me mandó un vídeo de un concurso que ella está haciendo De ahumados Y me inspiró Me inspiró que yo me tengo aquí ahumados Pero no me las he decorado nada Hice ahumado blanco con ahumado negro como pueden observar Pero me faltan las decoraciones Y entonces yo aquí hice Mi ahumado negro Y aquí tengo mi ahumado blanco Que en otro vídeo les voy a enseñar como hago mis ahumados Porque yo tengo varios tipos Eh, varias formas de hacer mis ahumados Y, este, les estaré enseñando Un momentico que lo voy a buscar Voy rapidito a buscarlo Ya estoy aquí Bombones Esto es lo que pasa con el directo Este es el directo Bueno, gracias a ella me inspiré Y, saqué Este anillo Ahumado en acrílico Que les voy a enseñar Como hacerlo Este es en ahumado Les voy a enseñar como hacerlo Como procesarlo Esta es una novedad Nadie la ha hecho Hasta ahora en Youtube Yo estoy abriendo esta novedad Eh, los que lo hagan Espero que me etiqueten Porque es una novedad Que estoy sacando yo Porque eso no lo ha hecho nadie En Youtube Y yo lo voy a sacar Y yo lo voy a sacar Gracias a mi amiga Sammy Que ella fue la que me inspiró Y entonces lo hice Y así como tengo anillo Voy a hacer pendientes También estoy haciendo También estoy haciendo Plaquetas así A ver De la manera que se vea bien Plaquetas así Esto también es en acrílico Todo esto es acrílico Lo hice de todos colores También les voy a enseñar Unos aretes Y otras cosas Que estoy haciendo En acrílicos Que son unas novedades Que no han sacado Y entonces yo las Quiero sacar Compartir con ustedes A ver quien se anima a hacerlo ¿Verdad? Y tienen una novedad Que la hacen ustedes mismas Y es algo exquisito Porque es algo Novedoso de verdad Que parece de De vidrio O de resina Y queda precioso Espectacular Este anillo es ahumado Este es ahumado Ya este es con color Ya este es con color Pero este es ahumado Que ahí se puede ver Como la uña Que es ahumada El blanco Este también es ahumado Como pueden ver Todos son ahumados Aquí estoy así Empecé a hacer Porque me voy a hacer el diseño Para que ustedes vean Decirle a mi amiga Sammy Que la amo Que la quiero Que me la como Que la espachurro Que la muerdo Que le hago de todo Y que ella sabe Y que ella sabe Ella sabe Ella sabe Que la quiero mucho Ella sabe Lo que hay Ella sabe Lo que acontece Y bueno Ya era hora De que Vaya Topando con personas No iguales a mi Parecidas a mi Porque yo considero Que ella es mejor Que yo Porque siempre Hay que decir así Y nunca Hay que ponerse Encima de los demás Yo nunca Veo así No Nada que ver Yo siempre Me pongo por debajo Porque yo Soy igual Que todos Tengo Yo digo Que son Algunas inquietudes Que por eso dibujo Hago esto Hago lo otro Porque siempre Me pongo Y me gusta aprender Y me gusta hacer las cosas Y quería compartir esto Y decirle a ella Que la quiero Que me la como Que la arrastro Que la hago de todo Mandarle también besos Grandes a sus niñas También a su esposo Y muchos besos Muchas bendiciones Que te quiero mucho Mi niña Es que te como Y espero que te guste Este videito Que estoy haciendo Por ti Y las innovaciones Que voy a hacer Van a llevar tu nombre Porque tu fuiste La que me inspiraste En hacer esto Entonces voy a poner Creaciones Same Para que lo sepa Todo el mundo Ese video Lo estaré subiendo Si no lo subo Mañana sábado Lo subo el domingo Por razones personales No voy a entrar en detalles Eso era antes Que trae detalles Ahora no voy a entrar En detalles de nada Entonces si no subo mañana Lo subo el domingo Lo voy a hacer El video Haciendo Los aretes Los colgantes Los anillos En ahumados Sin ahumados Y como hago Y como hago Los ahumados Porque yo lo hago En diferente Y lo hago De diferentes formas Para que cada uno Estoy muerto Y te voy a cerrote todo Y te voy a apapachar Muchos besos Bye 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 ¡Gracias!